El es el director de la agencia Córdoba Turismo en el sur de la provincia de Córdoba. Fuimos a hablar justamente con Esteban Gómez para que nos cuente sobre la conjunción que hay siempre con el golf y el turismo. Son sinónimos y esto nos dijo. Mucho trabajo en tu gestión. Te vemos continuamente en las páginas y aquí en los actos con fotografías que te sacás en distintos lugares. La gestión es realmente espectacular. Contame un poco qué ha sucedido en estos primeros seis meses del año. Estamos muy contentos. La verdad que la promoción que hemos realizado desde la agencia Córdoba Turismo en todo lo que es la provincia y en lo que me compete a mí al ser director regional en toda la parte del sur. La verdad que muy contentos por la gran afluencia de turistas, por las grandes promociones que tenemos y porque mucha de la gente que vive, que son lugareños, han entendido que el turismo es, como le digo yo, una industria sin chimenea que genera trabajo, que genera progreso. Así que muy contentos con lo que nos ha pasado en estos primeros seis meses, como que en lo que nos queda nos avecina unas buenas participaciones. Y sin ninguna duda, nuestra provincia de Córdoba, económicamente, turísticamente hablando, sobre la parte económica es espectacular, porque el turismo es una de las bases principales de la economía provincial. Tenemos de todo. Tenemos sierras, tenemos llanuras, tenemos ríos bellísimos. Tenemos, como dice el gobernador, un mar adentro del continente, como es Miramar de Anzanusa, que justamente hace unos días estuvieron inaugurando otro tramo más de esa costa bellísima, ese mar que nosotros tenemos adentro del continente. Tenemos un noroeste que lo estamos potenciando con mucho trabajo. La verdad que es una de las provincias, la más linda que tiene la Argentina y con un potencial increíble de desarrollo. Normalmente cuando se piensa en vacaciones se piensa en verano, pero también llega el invierno dentro de un mes nada más, tendremos las vacaciones de invierno. ¿Qué está proponiendo justamente Córdoba? ¿Qué está proponiendo la agencia de turismo para las justamente vacaciones de invierno? Nosotros tenemos lugares muy lindos para las vacaciones de invierno. En lo que compete nosotros, sierras del sur, son sierras muy tranquilas, con ríos muy lindos. Como así también tenemos lugares agropecuarios de llanura, que son muy lindos, con algunas fiestas que se avecinan. Y si no tenemos el Valle de Calamuchita, los valles centrales, tras la sierra, Calamuchita con un Villa General Begrano y la fiesta del chocolate alpino. Nos estamos preparando, capacitando, para ser la mejor provincia que reciba los turistas y por qué no, lograr el primer puesto en afluencia de turistas. No lo hablamos detrás de cámara, así que quizás te sorprenda la pregunta. Pero bienvenida sea. Hay lugares como Mendoza, por ejemplo, que tenemos la Ruta del Vino. Hay lugares como, no sé, La Rioja, que tiene la Ruta del Adobe. Nosotros en Córdoba, sabiendo que justamente Apuro Golf es un programa dedicado exclusivamente al golf. ¿Habrá alguna oportunidad en futuro que se haga la Ruta del Golf? ¿Tenés idea de esto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, sería cuestión de estudiarlo. La verdad que es una provincia que no solamente tiene competidores de primer nivel que juegan al golf, sino también tenemos campos de juego muy buenos y siempre a la vera de los turistas. Yo charlando contigo, te decía que es un deporte que hacen los turistas. Entonces, ¿cómo no? Sí, podemos proponerlo y para eso estamos, para ver cómo podemos promocionar y por qué no a través del golf esta actividad deportiva por excelencia. Te digo más, hace muy poquitito le hicimos una entrevista justamente al vicepresidente de la Asociación Argentina de Golf. Y él mismo reconoció, recorre continuamente todo el país, dice las canchas de Córdoba, como están mantenidas y por la cantidad de jugadores que tienen, tranquilamente podría ser Córdoba, la capital del golf. La vamos a tomar, la vamos a tomar como una idea y por qué no, para presentarlo en lo que es el directorio de la Agencia Córdoba de Turismo, proponerlo y quién dice que en la próxima nota ya estamos hablando del camino del golf que nosotros tenemos en la provincia de Córdoba. Esteban, desde ya como siempre, muchísimas gracias por esta nota, ojalá nos volvamos a ver muy pronto. No, gracias a vos y gracias por promocionar todo lo que es esta actividad tan noble como es el turismo y ni hablar del deporte y en este caso el golf. ¡Gracias!